hola 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 a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal sí sí bueno este vídeo más que nada es bueno lo subo en youtube para de recordatorio vídeo diario para que queden en el recuerdo de todos los participantes que tuvimos esta fiesta de cumpleaños era el cumpleaños de riu y el cumpleaños de mariuski y bueno tuve a todos tuvimos a todos los nuestros amigos de seco online y tuvimos bueno pues por ahí arriba olivia a mariuski a sonri a elita que más que más a jason a hubo ángel a jazz amo esa un ratito también estuvo por ahí y bueno y mucha más gente pero toda gente de confianza y bueno pues celebramos esta fiestuqui con primero este concurso donde pues lo que consistía era que los avatares hacían una carrera tocando los dados se movían automáticamente según el número que les salía y bueno tuvimos dos carreras dos ganadores en una fue riu el cumpleañero y se ganó 200 de más y en el otro en la otra carrera fue ángel el ganador sí sí también con su premio y bueno pues aquí estamos recordando este vídeo es para recordar esa fiestuqui que tuvimos ese momento chulo entre amigos celebrando porque es una alegría poder celebrar en el metaverso los cumpleaños ya que en la vida real pues ya no es como antes no se puede por ahora entonces bueno es de esas ventajas de second light pasar ratitos con los amigos poder socializar tranquilamente y con toda seguridad y nos lo pasamos la verdad que muy bien fue muy divertido primero empezar con este concurso y después ya tuvimos la fiesta la fiestuqui con dj la joker con mi sobrina preciosa que quiero un montón y nunca me falla y siempre nos hace de dj en contra la solución al problema de la restaca me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana es cuando brinca el sol nos vamos pa' la esquina bailando con los peves me está vino y porquería supermercado supermercado andamos me está vino y porquería otra vez cayó la noche otra vez nos vamos de tira andamos me está vino y porquería otra vez cayó la noche otra vez nos vamos a la esquina correa guachín corre guachín supermercado 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 en contra la solución al problema de la restaca me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana y cuando brinca el sol nos vamos pa' la esquina bailando con los peves me está vino y porquería y porquería y porquería otra vez cayó la noche